Se nota que ellos no están en la onda tradicional de seguir con lo mismo. Afrodominicanos, tenemos varias semanas tratando de hablar de afrodominicanos, tratando de hablar de ellos, y no hemos llegado, afrodominicanos. Tú sabes que es una agrupación que siempre hace las cosas por vía contraria, en buen gusto. Tú sabes que ellos fueron los primeros, si yo no me equivoco, era OnlyFans. Sí. Ellos abrieron, porque la gente tiene la... Mal impresión. Sí, la mal impresión de para qué es el OnlyFans. El OnlyFans no es solamente para cosas triple X. OnlyFans fue criado para las personas que tienen fans, que quieren pagar por lo que sea. Contenido exclusivo. Y Afrodominicanos fue el primer grupo. Como el teléfono, Fari. Que es un grupo latino. Yo no voy a decir que es solamente del típico. Tiene opciones típicas, pero es un grupo de Latinoamérica. Sí. Incluso vi que abrieron el OnlyFans para eso de dar contenido exclusivo. Pero también ahora vi esta semana que hicieron un post. Ellos están haciendo como para que la gente voten, a ver si ellos pueden llegar al NPR Tiny Desk Series. Que tú llegar al NPR Tiny Desk Series no es todo el mundo. Tú sabes que eso es algo del ángulo sajón. Ángulo sajón. Sí, cultural. Cultural. Cultural aquí, nativo. Nativo de aquí. Entonces, para nosotros ver algo con fusiones típicas, que también quieran fusionar no solamente el típico, sino la bachata, que el reggae, que el pop, que el hip hop, rock, todo. Y tratar de llevar eso a lo que es el NPR Tiny Desk y que ojalá le den la oportunidad. Tú sabes, la gente que han pasado por ahí. Estamos hablando de Mac Miller, estamos hablando de Rick Ross, estamos hablando de un sinnúmero de artistas de renombre. Sí. Que no solamente estamos hablando de hip hop, sino también ahí está el pop, el rock, el todo. Sí, de todo. Y ojalá, ojalá que eso se pueda, se pueda manifestar. Porque esos muchachos siempre, mira, mira ese video. Simplemente para someter esa aplicación, porque así es que se hace un post y tú haces, con ese post tú estás aplicando para ver si te pueden dejar entrar. Y pueden ir a YouTube a ver ese video, que es su suscripción para Tiny Desk, que se llama Mangos and Wine. Sí. Sí. Bueno. Es que siempre fueron diferentes. Súper excelente. Siempre fueron diferentes y hoy en día están apostando a algo diferente. Sí, señor. Se nota la cultura, se nota lo moderno, se nota que ellos no están en la onda tradicional de seguir con lo mismo, de seguir con el merengue de la manera... No, sí, tienen que ir al YouTube para que chequen la fusión que tienen esos muchachos de todos esos colores, reggae, rock, everything. It's just amazing. También ellos vuelven con los Bodega Jams. Yes. ¿Vuelven con los Bodega Jams? Bodega Jams. No, yo no sabía. Sí. Ellos tienen el Bodega Jams, es junio 27. Pueden comprar los boletos en la página de Afro Dominicano. Tienen el link en el... También tienen un Instagram solamente para los Bodega Jams. Yes. Y el link también está en todas las páginas de los... Integrate de los muchachos. Bien. ¿Tú sabes que me...? Remy Martins, 1738. Escúchame, Kari. Remy Martins, 1738. El especial fino champán, coñac, que viene desde Francia. Víctor, destapa eso, porque quiero verte con ánimo. No todo desanimado. Entonces, Kari está dando la información y todo desanimado. Date un trago de Remy para que el ánimo se te suba. Gracias. Pues sí, como iba diciendo. En el Bodega Jams es un bring your own bottle event que puede llevar tu bebida, puede llevar lo que tú quieras tomar. También tienen de venta tragos allá y comida que la hace Cito y la esposa, frito con Cito. Frito con Cito. Se pueden también comprar picaderas como patelitos y cosas así. Está bien, déjalo. Cojan para allá para que disfruten de un ambiente diferente. Sí, me voy a atrever.